¿Qué es el presidente de la República de México? ¿Qué es el presidente de la República de México? Primero porque yo llevo a eso porque había sido director del programa regional de bioética para América Latina y Caribe, lo que significaba introducir el estudio de la bioética en los ministerios de salud de América Latina y el Caribe. Primero en Chile porque el programa nació de un convenio entre Chile y la OPS. El que era ministro de fe o respaldaba aquello era el presidente de la República y el que firmaba oficialmente era el ministro de relaciones exteriores. Y yo como ministro de salud, cuando se firmó ese convenio, que estaba medio perdido y yo luché por qué se hiciera. Y como nadie sabe a quién trabaja, cuando dejé de ser ministro me nombraron a mí director del programa. Y bueno, fue un trabajo muy lindo de cuatro años. Por ejemplo, por ejemplo, en Chile cambiar los currículum de las escuelas de medicina para que se estudiara y se introdujera la ética en los estudios de los estudiantes de medicina. Porque los problemas éticos que ya habían en esa época entre los médicos eran importantes. Entonces lo primero, había que darle la posibilidad a los estudiantes que empezaran a relacionarse con este tema de los principios de la ética. Y yo, como director, organizé tres magísteres en Chile con la ayuda de Diego Gracia. Y entonces se empieza a crear el deseo de estudiar bioética más que ética. Eso vamos a hablar después. Y yo comienzo a recorrer el mundo, no solamente en América Latina, sino muy seguido España. A Italia. Incluso fui invitado por el Papa, una reunión de bioética, que habían budistas, musulmanes, de todo. Tengo la foto ahí. Entonces recibí muchas satisfacciones. Y además, de recibir satisfacciones, tuve que estudiar. Primero, primero porque me di cuenta que la bioética y la ética, a pesar de que otro amigo mío, decían, no, no te pongas ahí filósofo. Pero sin base filosófica no voy a aprender nada, dije yo. Y eso me lo dijo un filósofo de Estados Unidos, donde se desarrollaba mucho más que en otra parte de la bioética. Entonces, y además, el objetivo principal era que los médicos empezaran a respetar la bioética, la ética. Así que, con mi equipo, hicimos un nuevo código de ética, más al día. Creamos los tribunales de ética en el colegio médico. Es decir, antes la ética la resolvían unos comités que es raro ahora. Hay tribunales de ética nombrados por el colegio, pero independientes. Jueces que son realmente médicos antiguos. En seguida, bueno, y si tú me dices, el respeto a la ética, ¿ha mejorado a los médicos? Por una parte sí, pero la otra parte, el tema es gravísimo lo que se está ocurriendo. Y ahí tendría que darte todas las conferencias. Pero en el fondo lo que he aprendido, tanto como dirigente del colegio médico, como en el departamento de ética, es decir, que los cambios sociales, los economistas metidos en la administración de los hospitales y de las cosas médicas, los médicos votados a economistas, que son peores que los médicos votados a militares, son peores. Esos tienen un problema también, que tienen tanto respeto a los enfermos que no los tocan. Y que he descubierto, como ese tema no está directamente relacionado con la ética profesional, es decir, de lo que es la ética profesional, pero sí te da, te obliga, si tú revisas lo que tiene que ser un médico en una sociedad, te obliga también a revisar cuál debe ser la actitud de los médicos en el aspecto social.